Tu cuerpo es un sueño Te miro al acecho, dispuesto a atacar Pareces un gato, te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta De a poquito, tiernamente Amame en cámara lenta En voz baja, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida en movimiento Y yo te siento Tu amor es un sueño Pareces flotar Y así por el cuarto me llevas volando Como un vendaval Un hilo de luna Un hilo de luna Nos viene a buscar Y va por el lecho rozando los cuerpos con curiosidad Eres una roca de cristal El amor es una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta De a poquito, tiernamente De a poquito, tiernamente And we do